Llevamos todos Directo a la playera ¿Y qué? ¿Te pusiste la mía? ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde vas? Aquí te hemos quedado Luis, te pusiste mi playera ¿A dónde? ¿Para allá hay que salir entonces? Ah, yo pensé que... ¿Vos o sea que no es la salida? ¿No es acá? ¿La salida es para allá? ¿Vos y esto crees que si me la llevo en la bolsita y todo ¿Hay un lugar donde dejarla ahí aunque sea alejada la arena? No, mejor, de una vez aquí Llevásela y la dejamos en la bolsita Llevásela en la bolsita Ah, bueno, eso sí